¡Huy! ¡Huy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Prendí! ¡Contigo tenía todo y lo perdí! ¡Estos celos me hacen daño! ¡Me enloquecen! ¡Jamás aprenderé a vivir sin ti! ¡Lo peor es que muy tarde comprendí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Contigo tenía todo y lo perdí! ¡Contigo tenía todo y lo perdí! ¡Huy! ¡Recepciones más! ¡Van a cañarse! ¡Ja! ¡Uh! ¡Te miré! ¡Te confundió y llanto! ¡Qué dolor! ¡Surgió una esperanza! ¡Pero no! ¡No! ¡Ya no hay amor! ¡No! Hoy fue el error, que tarde comprendí, contigo de mi amor vuelto a perder. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo de mi amor morir. Contigo tenía todo y lo perdí.